Aprendiste la lección Quítate del medio que llegó el misil Porque tú con lo mismo y que vas a seguir Porque sé que con lo mismo tú vas a seguir Quítate del medio que llegó el misil Quítate del medio que llegó el misil Que quede lo mismo la gente se cansó Que quede lo mismo la gente se cansó Quítate del medio que el misil llegó Quítate del medio que aquí llegué yo Quítate del medio que llegó el misil Quítate del medio que llegó el misil Mamba, escucha, escucha Aprendiste la lección Animal Cuando el río suena sal corriendo que abrieron la compuerta Quítate del medio que llegó el misil Y te doy con la derecha Y te doy con la izquierda Te doy con la derecha Quítate del medio que llegó el misil Y te doy con la izquierda Quítate del medio que llegó el misil Y te doy con la derecha Quítate del medio que llegó el misil El que tiene sueño Quien ayer lo mata Muere de cangrena Está bocidado esa baile El que se fue para Guadilla Se baile la cascada Este merengue es un palo Yo le juro que es un palo Este merengue es un palo Yo le juro que es un palo El que no crea que es un palo Que se vaya para el trabajo El que no crea que es un palo Que se vaya para el día Este merengue es un palo Este merengue es un palo Yo le juro que es un palo Que se vaya para el trabajo El que no crea que es un palo Que se vaya para el día Palo, 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 palo bonito, palo Todo el mundo Palo bonito, palo ¿Viene, viene, viene? Palo, 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 palo bonito, palo Palo, palo bonito, palo Va Palo bonito, palo bonito, palo con gardens